En las administraciones del Partido Verde, trabajamos a tu lado para lograr un Chiapas mejor. Nuestros locatarios, madres solteras, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, reciben más apoyos con los que mejoramos su calidad de vida. Hoy tenemos más espacios deportivos y recreativos, mejores calles, bulevares y vías rápidas. Contamos contigo para seguir construyendo el Chiapas en el que todos queremos vivir. ¡Gracias!